Después de todo lo que sufrimos para clasificar y cuando me lesioné me pasaba toda la película por la cabeza de decir, ¿será que llego? ¿será que voy a estar? El tomar la decisión de la operación también, que no era fácil, porque había muchas cuestiones de que si hago la recuperación conservatoria, si podía llegar, pero en el día que hicimos la operación no dimos cuenta que era necesario operar porque era más grande de lo que se veía y nada, fue un momento duro el no poder jugar el Mundial.